Unidad 2. Puesta en marcha. El fin último de una empresa debe ser crear valor para todos los agentes con los que tienes relación. Personas socias, trabajadores, clientes, sociedad… Cada uno de estos agentes verá representado este valor de diferentes formas. Beneficios económicos, empleo, cubrir una necesidad, mejorar el desarrollo social… Son las personas emprendedoras las que, asumiendo un riesgo con su propio capital o a través de fuentes de financiación externas, emprenden y crean nuevas empresas que generarán este valor. Para poder desarrollar su actividad, toda empresa debe cumplir ciertas obligaciones. Por una parte, existen unos trámites administrativos para su constitución, como por ejemplo la elección de la forma jurídica bajo la que operará la empresa. Empresario individual, autónomo, sociedad limitada o cooperativa son, por ejemplo, algunas de las más habituales. En función del número de personas, de la responsabilidad frente a terceros, del capital necesario para su puesta en marcha o de la fiscalidad, elegirás una u otra. Por otra parte, toda empresa debe cumplir con unas obligaciones fiscales, impuestos, que debes pagar. ¿Pagaré impuestos sobre sociedades o IRPF? ¿Cuál es el IVA que tengo que repercutir a mis productos o servicios? ¿Tengo que soportar retención en las facturas que emito? En esta unidad darás respuesta a todas estas preguntas y además aprenderás qué documentos debes utilizar para cumplir con las obligaciones fiscales, contables y laborales. Como ves, son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de crear una empresa. Para facilitarte este trabajo, tienes la plataforma Ekingune, donde puedes ir recogiendo todas las evidencias que vayas desarrollando. ¡Ánimo!